La Subdirección de Programas, adscrita a la Dirección Técnica de FENASCOL durante el año 2023, tuvo diversas gestiones, planteadas previamente al iniciar el año, con unos objetivos estipulados claros. Tuvimos la organización y bienvenida de la Junta de la WFD o FMS Federación Mundial de Sordos en Español para la Conferencia Internacional, lo cual fue de gran impacto para Colombia. Al ser la primera vez que la comunidad sorda del país podía compartir y tener la experiencia de ver a representantes de la WFD, fue excelente. FENASCOL con respecto a Movimiento Asociativo año tras año organiza la Asamblea General convocando y reuniendo delegados de las distintas asociaciones del país, en donde la Subdirección de Programas apoya a la Dirección General y al Consejo Directivo a organizar dicha asamblea. Hecho de gran importancia, ya que en el año 2023 se escogieron nuevos miembros del Consejo Directivo que trabajarán durante los próximos cuatro años. La comunidad sorda necesita adquisición de conocimientos de todos los temas y discusiones que surgen a nivel social. Y FENASCOL ha velado por dar respuesta efectiva a las asociaciones, llevando a cabo gestión desde la Dirección de Programas, y aquí trabaja de la mano con la Subdirección de Comunicaciones, con el fin de dar respuesta a los temas que surgen en redes sociales, con la comunidad sorda y bajo una estrategia de transferencia de conocimiento, aparece la serie FSI. Semana tras semana, contenidos basados en una temática específica mensual. Se realizaron publicaciones y contenidos informativos diversos que brindaron conocimiento a las personas sordas, lo cual fue de gran beneficio para todos. Destacamos los lives de Instagram de la última semana de cada mes, en donde había interacción con la comunidad sorda, para no actuar solo como informantes y desentendernos de la comunidad, sino recibir respuestas directamente y entablar diálogos dando un mejor proceso. Dentro de la transferencia y adquisición de conocimiento, necesario en la comunidad sorda, también se pensó en el enfoque de derechos y desde la Subdirección de Programas, en alianza con la Subdirección de Comunicaciones, se difundió información referente a derechos, participación, ciudadanía, teniendo presente que el año 2023, año electoral, era de suma importancia para la elección de alcaldes, gobernadores, representantes al Consejo y asambleas a nivel nacional. Allí se pensó en publicar información que brindaba a la comunidad sorda del país la capacidad de ejercer su derecho al voto y participación democrática. Fenascol y la Subdirección de Programas ha tenido un trabajo arduo brindando atención especial a las asociaciones, organizando y creando diferentes programas para dar frente a las mismas. Dentro de la Subdirección de Programas tenemos adscritos los siguientes profesionales en el Programa de Asociacionismo y Asociatividad, Omar Bustos, Diana Milagros Murillo y Hammer Castillo. Y en el Programa de Comunidad, Cultura y Lengua tenemos al profesional Andrés Martínez. El trabajo de este gran equipo, su gestión y atención a las asociaciones ha sido increíble. Y a mi cabeza la Subdirección ha gestionado y propuesto diferentes proyectos, algunos se han ganado, otros no. Todo con el fin de atender a la comunidad sorda. Fenascol continúa comprometido con su trabajo por la comunidad sorda. El año 2023 estuvo marcado por diferentes acciones desde el equipo de profesionales de la Subdirección que fortalecieron el movimiento asociativo, lo cual da un derrotero positivo para continuar en pro de una transformación futura que mejore la calidad de vida de la comunidad sorda.